A través de la lluvia las calles por ahí se han roto bastante, la humedad también ha hecho que los pozos se vayan agrandando y bueno, para los vehículos por ahí es tener precaución y cuidarlos también los autos, las camionetas, los camiones, sobre todas las cosas porque eso al ir más fuerte también los pozos se van expandiendo y bueno, creería que tendrían que pasar a las máquinas para que los caminos se vayan mejorando y bueno, también los vehículos se vayan también cuidando con el transcurso de los días. Y en algunas partes por ahí ha escurrido, en los lugares donde por ahí las calles tienen un poquito más de piedra, arena y en otros no, se va acumulando, se ha acumulado y no se ha disuelto el agua y bueno. Hoy, por ejemplo, el día lunes se arrancó bastante tranqui, vi como yo también circulo todos los días, arranco tempranito, vi que había bastante responsabilidad en los choferes por ahí y bueno, yo creo que uno va adquiriendo experiencia a través de los años. Yo por ahí siempre, bueno, a través de los cursos que he hecho y de manejo y de todo, uno trata de evitar que sea una colección, un choque. Ojalá todos pensáramos así de esa manera y evitar una colección, un choque, porque el fin de semana también el viernes o el sábado por ahí hubieron algunos accidentes, por ahí chocaron algunos motociclistas. Y bueno, hay que andar tranqui. Y bueno, sabemos que Urbano es 40. A veces no se respeta, por ahí se dificulta pasar de una calle a otra, porque vienen bastante rápido y al venir a 60, por ahí no es lo mismo venir a 40 que a 60 y por ahí, bueno, los accidentes pasan así de esa manera también, porque no respetan los límites de velocidad. Yo me acuerdo que cuando se le llenó la casa a mi hermano, al otro lado, acá, acá legalmente llegó a la casilla que ella que está allá, y no llegó más. Que todos me decían, tenés cuidado, no, ¿qué va a subir esa loma? No, no, nunca sube. Lo que pasa es que la gente vive miedo. Si a mí me han dicho, hoy, dice, te va a llevar al río, ¿qué va a llevar al río? El río, para aquel lado sí te creo que va a avanzar un montón, como yo le estaba diciendo anoche a un pariente mío. Pero acá donde estamos nosotros no llega ni la mitad. Y llega a esa casilla donde tienen el motor, esto, los de la rural. ¿Y cuál es la preocupación de aquellos pobladores? ¿Por los animales? Y el anteaño, ese año que creció, sacaron a algunos, ¿viste? Sacaron a mi hermano, sacaron varias familias. O sea, se tuvieron que evacuar. Claro, lo sacó la, ¿cómo le llaman? La municipalidad, mi hermano estuvo ahí en el salón, ¿viste? La comunidad, ¿viste? Allá por Moscón y también estuvo. Pero fue una crecida muy grande, muy grande, grande de Maya. Y ahora dice que va a hacer lo mismo. Hay que estar prevenido igualmente. Claro, la gente de aquel lado, como yo le decía a mi pariente anoche, va a tener que estar con el ojo abierto.